Quizás mucho ahora en día ya vieron la última película hecha por Illumination Studio, habla de la vida secreta de tus mascotas y creo que te la pasaste muy bien, pero lo que ahora vas a ver acerca de esta película te pondrá en qué pensar. La teoría que nos trae aquí ahora toma dos películas, la primera ya antes mencionada y la muy conocida y primera película de Pixar, sí, Toy Story, o bien la saga de tres películas. Pues esta teoría dice que la película de la vida secreta de tus mascotas y Toy Story es la misma película, solo que con diferentes personajes, que también no se salvan de esta teoría. Ahora veamos por qué las personas dicen esto y en qué se basan para dicha teoría. Para comenzar, toquemos primero la historia de ambas películas. En Toy Story, esta comienza cuando Goh se pierde con Woody en la gasolinera. Algo similar pasa con los protagonistas de la vida secreta de tus mascotas, tanto como Doug y Max se pierden, ¿verdad? Ahora miremos la idea de cómo fue hecha ambas películas. Toy Story, la idea era, ¿qué hacían los juguetes cuando no los usan? De la vida secreta de tus mascotas era, ¿qué harían tus mascotas cuando no las ves? ¿Verdad que son muy similares? Ahora, si nosotros somos muy observadores, hay algunos personajes de la vida secreta de tus mascotas que en verdad se parecen muchísimo a los de Toy Story. Como Max a Woody, tienen los mismos colores. El caso de Buzz no existe aquí porque Doug no tiene nada de parecido, pero quizás fue para disimular. Ahora, ¿qué opinas del caso de Weezy, el perro salchicha? Creo que esta es la más clara evidencia de la teoría, porque también aparece aquí en la película. Y así, hay muchos personajes que se parecen a algunos de Toy Story. Y también, si eres muy atento, creo que te distes cuenta que en la película de la vida secreta de tus mascotas, los amigos de los protagonistas salen a buscar a Max y a Doug. ¿No se te hace familiar a algo? Es muy claro que es una referencia cuando los amigos de Woody van a buscarlo en Toy Story 2. Pero espera, no solo es eso. Hay algunos que afirman que existen muchas escenas que son sacadas de Toy Story, como por ejemplo, cuando un ave lleva el amor de Max. Le digo así porque la verdad, esta perrita está enamorada de él. Esta es una referencia cuando Buzz lleva a Woody planeando hasta el carro de Andy. Pues como ya has visto, hay mucha evidencia de que la película de mascotas sea la misma que Toy Story. Pero quiero saber lo que piensas acerca de esto y hazlo por un comentario. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscribete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!